Hoy se quiere soltar, no quiere amarrarse, solo quiere... Party, 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 party... Soy muy pobre, carita triste. Una monedita, por favor. Hola, pobre. Ja, 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 ja. No tiene nada. Te hace falta una dieta. Te adopto solo porque siento lástima. Sí. Sube a la Lilo Osea. Me voy a bañar. Hay que hacerle un cambio de look a la pobre. ¿Qué pasó? Dime jefa. Vete a bañar. Fue lo que dije. Excuse me. Carita vomitando. Ahora sí a bañarnos. Ando de pelo, ¿sí o no jefa? Sí amor, ganaremos mucho dinero. Hace 500 años que no me baño. Qué asco. Voy a hacer del 2. Qué asco. Mi popó huele a flores. ¿Qué hacen aquí? Esto es privado. Qué asco. Somos Barbie, eso sea. Mi popó huele a popó, carita matemática. ¿Ustedes hacen popó? No, ¿cómo crees? Que somos como tú, no, qué asco. Excuse me. Háganme un cambio de look. Quiero hacer pipí, 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 pipí. Quiero hacer popó, popó, popó. Ojalá que no sea con el look. Vamos que llegamos tarde. Me dejaron afuera en la lluvia, carita triste. Ten pobretona. Déjenme entrar, carita enojada. Vas a dormir afuera. ¿A dónde vamos? Valid cheto. La estética, don Panchita. Ahora sí vamos a cortarte tu largo pelo. Mi cabellera. Se me fueron las tijeras, ponte peluca. Vamos por ropa, no llores, no es para tanto. Ayuda, no me salvo. Esta agua está mojada, guá. Estoy bien guapa, parezco modelo. Te quedo solo con esa ropa, no tengo tiempo. Tráeme agua, pobretona. Vas a dormir afuera. Me pone veneno. Te dije que vendría la venganza, hermanita carita malvada. Listo, hermanita carita de ángel. Ay no, qué asco, esta agua está mojada. Habrá revancha. Te quedas aquí con Boy con tu hermana de Chopin. Oh, carita triste. Muajajajaja, todavía no se ha acabado. Necesito tomar un descanso. Ya le dije al civil que esta era mi casa, así que ahora las puedo banear, muajajaja. ¿Qué te pasa a mi casa? Ja ja ja, no me atino. Paz en familia, carita malvada. Adiós, muajajajajaja. Y me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Si llegaste hasta aquí comenta Tumblr vives, y tendrás 40 años de buena suerte. Gracias por ver, se les quiere.